Música Buenas tardes chicos, primer partido, ¿qué sensaciones os deja Dream McVale? Muy buenas, la verdad hemos empezado muy bien, al principio un poco de inseguridad, pero bueno, luego poco a poco hemos ido cogiendo el ritmo y muy bien la verdad. Dos cambios en el equipo, ¿con qué aspiraciones venís a este evento? Hombre, está claro que los cambios han afectado al teamwork del equipo, pero poco a poco se va cogiendo el ritmo y la verdad es que en el partido que hemos jugado muy buenas sensaciones sobre el teamwork, ¿no? Épico, ¿cómo has visto a Saiko o a Boquepa? ¿Se han adaptado bien? Creo que se están adaptando bastante bien, sobre todo Boquepa ha hecho un papelazo en primer mapa, aunque creo que el medidor realmente es del equipo, aunque ha tirado bastante del carro, pero yo creo que poco a poco y partido a partido podemos dar bastante caña. Hay que ir mejorando un poco en LAN también, que se nota mucho. Bueno, después jugamos contra unos excompañeros, Jace, aunque fue un pasado fuga por el club, y Carlos, que le conocemos más de la Final Cup, y después si conseguimos ganar contra Pain Gaming, ¿no? Que ya hemos jugado bastantes partidos épicos contra ellos. ¿Cómo afrontáis los partidos de esta tarde? Pues con muchas ganas, la verdad. Tenemos ganas de jugar, de hacer un buen papel y vamos a darlo todo contra los dos equipos. Hay que quitarse también esa clavada que tenemos siempre contra el mismo equipo y bueno, yo creo que este es el momento. Después de los cambios de roster, ideas, todo el entrego que hemos tenido durante este mes, creo que va siendo hora ya de poder ganar estos dos partidos. Muy bien, chicos, pues luego os entrevistaremos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ángel, por esta entrevista.